bienvenidos a esta nota informativa que se une a esta recomendación que les traigo porque vámonos grano si ojo ya se puede comprar la licencia de windows 11 a microsoft sin pasar por windows 10 y de hecho esto se ha develado recientemente porque si bien cierto hay demasiados usuarios que tienen windows 11 de una forma que se llamaría completamente fake bueno déjame decirte que ya se puede obtener una licencia de windows 11 y descargarla directamente desde el sitio web de microsoft sin la necesidad de actualizar el sistema operativo desde una versión de windows 10 es decir por ejemplo las personas que construyen su propio pc desde cero pueden ir a la web de microsoft y hacerse con una licencia de windows 11 ya directamente según pcmat el cambio ya arrancó en mayo de 2022 pero pasó desapercibido para el gran público ya que no hubo ninguna comunicación oficial lanzada por parte de la compañía de red moon los usuarios de pc que compraron un equipo nuevo desde octubre del pasado año con windows 11 incluido ya tenía directamente esta versión del sistema operativo pero quienes tienen un equipo sin windows tenían la obligación de comprar una licencia de windows 10 en microsoft luego actualizar a la nueva versión del sistema operativo y en la sección de head windows dentro de la página de microsoft ahora hay un nuevo icono donde te mencionan si quieres windows 11 en tu pc personalizado en la parte de abajo ahí están los iconos para poder ofertar y poder obtener una licencia completamente garantizable si hay que sacar que toda esta información te revuestra desplaya un poco más abajo en la descripción pero ya puedes adquirir una licencia de microsoft aperturada con windows 11 para una pc que estás construyendo desde cero pero también hay que destacar la que no solamente esto ya desde antes justamente desde que se lanzó el windows 11 en octubre ya se podría realizar inclusive esto con la certificación que tiene algunos sitios y algunas plataformas y este es el caso de google 24 pasamos a esta recomendación porque google 24 se está ofertando con las excelentes licencias para el regreso a clase de agosto y de hecho en su página oficial donde tienen el evento del regreso a clases bueno obviamente tienen precios de oferta para adquirir productos de microsoft con licencias genuinas garantizables por ejemplo office 2021 para dos pc para tres pc office 2019 2016 windows 10 windows 11 windows 10 home la versión por ejemplo la profesional también y combos entre windows 11 office 2021 y project vision y bueno otra clase de programas para optimizar el sistema de hecho ya te muestran el proceso del pago que es fiable obviamente registrarte en google después de registrarte aplicar lo que es alguna de las licencias el wallet el método del pago ya te simplifican todo esto que te voy a estar explicando a continuación porque imaginemos que quieres una licencia llámese de windows 11 en este caso que quieres una diferencia de windows 11 pero por ejemplo si quisieras de windows 11 bueno lo tienes aquí simplemente lo que hacemos es darle añadir al carrito voy a estar deshaciendo esta para que no perjudique ahí quiero darle simplemente añadir a lo que es el carrito le voy a dar aquí clic en continuar bueno voy a verlo acá para que de este modo estemos observando que se está aplicando lo que es el código ya viene aplicado es 10 24 y es justamente la misma que se tiene aquí en esta parte toda esta sección ya tiene el código de descuento completamente aplicable le podemos dar el proceso de checkout y después rellenamos esta parte de información puede ser información certera es simplemente un requisito ahí el wallet y después le damos aquí en el proceso de la orden de la compra así es que cuando le damos finalmente en esta parte ya de este modo nos estará abriendo lo que es el wallet porque necesitamos recurrir al método más garantizable que es paypal así es que vamos a estar llevando a cabo esto nos dice que es un código de un solo uso pero voy a estar ahí iniciando sesión en otra cuenta finalmente lo tenemos ahí le voy a dar en continuar realizar lo que es el pago para que de esta manera se complete y ya lo tendríamos porque es cuestión de esperar me lo dice ahí que se ha realizado lo que es la compra me puedo ir a el user center en la compra cuando la tenemos aquí que se está procesando estará enmarcada como completada en unos momentos y hay que irnos a nuestro correo porque es ahí donde prácticamente estará ahí nos estarán enviando todo lo necesario en referencia a la licencia que hemos adquirido si hace que esperar un poco pero mientras esperamos un poco como he dicho puedes adquirir cualquiera de estas licencias y lo tenemos por ejemplo acá la de office 2021 que es justamente esta misma si le damos a añadir a lo que es el carrito le damos aquí en el carrito mostrar ahí por ejemplo lo tendríamos y bueno por ejemplo acá en esta parte 25 con 61 mismo procedimiento que es en el check out es lo mismo que hemos realizado hace unos momentos con la licencia de windows 11 y mismo método que justamente es el orden y pagar con los métodos de pago que la preferencia es el paypal así es que te voy a estar dejando todos los enlaces abajo en descripción para que en efecto puedas adquirir cualquiera de estas licencias y aplicar el código de descuento no solamente eso sino por ejemplo quisiéramos está bueno lo aplicamos le vamos a dar simplemente aquí vamos a ver cómo utilizar alguno de los cupones de descuento le damos aquí en añadir al carrito le damos aquí en shopping cart vamos a copiar esta que es el código de descuento le damos aquí en aplicar le damos aquí en aplicar el cupón y de esta manera lo tenemos aquí el 30 con 73 que es un común de windows 11 y office 2021 así es que aquí simplemente lo puedes dar el código de descuento dependiendo de qué categoría aquí están las de 50 aquí está el de 62 y productos para que estés optimizando tu sistema posteriormente cuando nos haya ya llegado completamente nuestro pedido de la licencia bueno te estaré marcando y el correo todas las instrucciones de la licencia la clave de la licencia el número del pedido el producto y también la situación para poder realizar esto que es la actualización directa así es que te voy a estar dejando todos los enlaces abajo en la descripción de esta súper oferta de goodwill 24 y bueno nos estaremos viendo hasta en un futuro vídeo recuerda como siempre suscribirte a este canal activar la campanita de las notificaciones master tutus fuera ya so y y y i i Gracias por ver el video.